muy buenas chicas y chicos bienvenidos nuevamente al canal para un nuevo vídeo de beyblade birds y en el día de hoy quiero mostrarles mi colección del año 2020 o por lo menos la colección de finales de febrero comienzos de marzo del año 2020 con la excusa de mostrar este gavetero que me acabo de comprar en el día de hoy en el día de hoy que estoy grabando esto me compré este gavetero donde entran caben 30 veces es un gavetero doble que lo compré en walmart argentina no sé si en sus países habrá este tipo de mercados coméntenme debajo acá en la caja debajo en la caja de comentarios si existe este tipo de supermercados y me encontré con este súper gavetero en oferta que estaba bastante bien y dije bueno acá caben 30 veces y dije pensé a ver esta no es mi colección completa de beyblade birds porque yo en realidad tengo más de 30 veces pero dije bueno es una excelente ocasión porque ya me están pidiendo mucho de mostrar los últimos 30 veces nuevos que compré y que llegaron a la colección de este canal que en su gran mayoría son beyblade birds gt gachi y también beyblades shows y así que nada vamos a hacer un showcase ya que me lo pidieron tanto la colección de víctor cajal año 2020 en este súper gavetero doble que caben 30 veces vamos a acomodarlos un poquito para que lo puedan ver bien bellísimo y ahí está ahí estamos bueno como este es un gavetero doble digamos de un lado entran 15 veces y del otro lado 30 veces acá tenemos una selección de los últimos 15 veces que fui comprando en el último tiempo y debajo en esta parte tengo del otro lado los otros 15 que les voy a mostrar hay esto es algo miren lo bellísimo que se ve que es impresionante yo tenía todos mis veis en una caja grande pero estuve repensando estuve repensando a ver los beyblades en mi caso personal y obviamente calculo que en el caso de ustedes chicas y chicos representan algo muy especial algo muy alguna una colección personal un tesoro personal y dije este digamos mi colección de beyblade y la de cada uno de ustedes merece ser guardada en una cajita especial así que dije esta caja es ideal para mi colección de beyblade así que empecemos a mostrarles un poquito cada uno de estos veis en primer lugar tenemos a chauzi spriggan muchos de estos veis todavía no hice los unboxings y reviews los tengo que grabar los estoy haciendo a mí me encantaría poder grabar a la velocidad de la luz más de mil vídeos a la semana pero no puedo así que tengan un poquito de paciencia y pronto se vienen todos estos vídeos por eso mismo también dije si sigo perdiendo el tiempo y no les muestro mi colección del año 2020 me voy a atrasar un poco y en realidad vale la pena que vean chicas y chicos mi colección en primer lugar chauzi spriggan este vino excelente con el combo original es realmente una preciosura bellísimo lo ponemos acá en segundo lugar tenemos a lork spriggan el primer lork spriggan que compré todavía no lo mostré en el canal este no tiene rubber y no trajo el combo original trajo otro combo ya lo vamos a analizar muy bueno lo estuve probando lo estuve testeando un poquito y está realmente buenísimo en segundo lugar a esto sí que es una belleza este es el lork spriggan que compré en la tienda de wakanda viene con rubber metal otros detalles trae el combo verdadero y original es súper ajustado muy buenos materiales giro izquierdo giro derecho es mire mire lo súper duro súper duro disco de fuerza blisk y driver dimension este este lork spriggan vino pero súper mega mamadísimo cuando ya lo presente y lo estrenen en el canal yo creo que este bay bajo miren miren hasta me cuesta me cuesta armarlo de lo tan bueno que vino vino súper mamadísimo me cuesta armarlo mucho ahí está no quiero romperlo ahí está en cuarto lugar tenemos al union aquiles este union aquiles sí que está hiper recontra mega mamadísimo hijo de su poa madre porque es gigantesco de hecho es el gachi más grande y el más pesado de la colección miren apenas apenas entra apenas entra de lo tan grande que es es realmente enorme todavía no lo estrené no lo usé ninguna batalla está en poluto combo verdadero combo original me faltaría únicamente que tenga el extend plask no lo trajo pero igual está perfecto o sea miren también miren lo que es esto es bellísimo también de la tienda wakanda muy bueno tenemos a requin spriggan que todavía no lo estrené no lo utilicé este creo que es de la marca n está buenísimo lo estuve probando modo giro izquierdo y derecho está espectacular pronto voy a hacer la review unboxing siguiente tenemos a spriggan requin color boquita mentira a mí me gusta river aunque no soy muy futbolero versión argentina versión bandera de argentina porque es celeste blanco y amarillo está realmente muy bueno ya lo estuve probando lo estuve probando es bastante poderoso no trajo el combo original trajo un combo alternativo h dash y massive y está bastante bien está bastante bien ya le voy a hacer pronto unboxing y review entramos al terreno de los valkyries y tenemos al dos tipos de slash valkyrie tenemos en primer lugar quiero mostrar este que es el primer slash valkyrie del canal al cual le hice un boxing al que al final hicimos un combo especial tiene el disco de fuerza blitz de color verde y driver trick que queda súper ajustadísimo ya vieron un par de vídeos que al final no hace explosión es súper súper mamadísimo muy poderoso y muy violento este slash valkyrie en segundo lugar tenemos este slash valkyrie que lo compré también en la tienda wakanda vino perfecto perfecto no tiene no tiene el la pesa original tiene otra pesa pero igual está buenísimo trajo el disco de fuerza blitz auténtico y el driver power sin la funcionalidad pero es hermosísimo y el plástico es bellísimos es algo increíble en siguiente lugar tenemos al turbo voltrek v3 muchos me corrigieron que era turbo voltrek v5 pero el packaging la cajita dice claramente turbo voltrek v3 no sé por qué le pusieron v3 en realidad tendría que ser turbo voltrek v5 muy bueno prepárense gracias por el apoyo al unboxing del turbo vol del turbo voltrek v3 más de 20.000 visitas en tan solo dos días una locura se vienen las batallas reviews familia voltrek familia valkyrie todo 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 en la semana se viene voy a grabar todo siguiente beyblade tenemos a knockout odin muchas gracias cuando me corrigieron está buenísimo todavía no no testeando no probé esta impoluto virgen nuevito sacado de su bolsita ya voy a hacer un unboxing está muy bueno y knockout odin para todos aquellos que no lo tienen y quieren comprarlo es muy pesadito es una muy buena opción de compra es bellísimo 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 tengo driver ultimate reboot el primero del canal se vendrán muchos más seguramente está espectacular miren lo de ella que es esta caja esta caja es una creación de dios maravillosa tenemos al suel longinus de giro derecho destruido mamadísimo está vivo pronto voy a comprarme un suel longinus de giro izquierdo de la tienda wakanda estuve averiguando investigando a éste le puse destroy queda un poco mejor de giro derecho el suel longinus es un arma de destrucción masiva que se rompe todo salta todo por los aires pero aún así está vivo así que espero poder conseguir uno de giro izquierdo para conservarlo mejor jackman joker muchos me lo pidieron quieren ver aquí se enfoque un poquito más ahí perdón jackman joker amo este bay no lo utilicé mucho está bastante virgen bastante impoluto está nuevito es un bay muy pesado trajo el combo verdadero este piezas funcionales no tiene ruber y realmente tengo que decir que es impresionante el poder de este bay es pesadísimo es enorme es gigantesco mi bay favorito uno de mis favoritos me enamoré me enamoré uy el primer fail del año se me cayó primer fail del año 2020 se me cayó el pobre ben on diabolos ben on diabolos se ha convertido en uno de mis veis favoritos del canal estoy súper enamoradísimo le bajo un poquito de brillo a esto le pongo un brillo de 1.1.1 1.2 ahí está estoy realmente enamorado de ben on diabolos se ha convertido en uno de los veis favoritos del canal y saben que voy a pedir otro voy a pedir otro para tenerlo de colección y este poder gastarlo y reventarlo y no se preocupen que en el futuro tranquilos déjenme facturar un poco más y voy a pedir varios para sortear es mi idea estoy armando varias cosas que estoy juntando para sortear le metemos pata porque ya van 10 minutos tenemos a drick bajamut negro de este no hice un boxing este es el combo que trajo todavía no le armé un combo ideal para este bay lo estuve probando de esta marca no vino tan bueno el plástico me gusta más el drick bajamut violeta que si hicimos un boxing que vino muchísimo mejor tenemos dick ades este dick ades vino muy bueno muy bueno a nivel poder no se rompió lo estuve probando lo estuve testeando esperen que se enfoque que se enfoque un poquito ahí lo único malo trajo el combo original el combo verdadero todo todo en su lugar correspondiente lo único malo es que realmente no me gusta la calidad del plástico o sea el color del plástico y los stickers y faltan algunos detalles de pintura pero por lo demás si es poderoso es indestructible muy buen bay y ahora chicas y chicos vamos a ver el otro lado de la caja para hacer el otro showcase de la colección del año 2020 este cabetero es doble caben doble doble caben 30 bays y este es el otro lado los otros 15 bays que vamos a mostrarles del año 2020 en el día de hoy ahí estamos chan 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 los acomodamos y se los muestro ahí está mucho más bonito en primer lugar tenemos a bays leopard a mí me encanta el diseño de este bay es hermoso lo que no me gusta de esta versión alternativa es el combo que trajo que es bastante feo disco de fuerza 4 y driver jork le vamos a hacer un mejor combo y hay un bays leopard de color negro de la tienda wakanda alternativo que lo voy a comprar y lo voy a traer al canal lo estuve probando un poquito es agresivo es poderoso es bays leopard me gusta su diseño mucho 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 si llego a ver la versión de hasbro la voy a comprar no me importa que no tenga metal obviamente que este bays leopard es poderoso porque trae metal pero bueno tenemos a neymar longinus tengo dos neymar longinus para hacer unboxing este y otro que está en cajita este es el neymar longinus alternativo de giro derecho y lo estuve probando y saben que realmente es bueno girando a la derecha no es tan malo y no se rompe eso me llamó mucho la atención está nuevito impecable muy bueno tenemos a legend spriggan doradito muchos me dijeron que era malo esta marca y no saben que chicas y chicos no se si tengo suerte o que pero lo estuve probando y es poderoso es muy bueno muy bueno se viene prontito la review del canal ya la grabé tenemos a jackman joker perdón no jackman joker no tenemos al ace joker de color verde y con este bays voy a hacer un video temático versión el joker el bromas porque para mi este es el bays de el bromas de color verde es un combo muy arlequín realmente muy payasesco está muy bueno muy poderoso lo estuve probando tenemos a craze satan como todos saben o los que me siguen en el canal de hace muchos años saben que carl silas silas cisco como quieren llamarle es uno de mis protagonistas de las series favoritos y me volví a comprar a craze satan alias kinetic saturn porque me gusta mucho muy bueno hermotito 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 acabo de inventar una palabra tengo a mi winning valkyrie porque se volvió emblemático en el canal lo quiero mucho muchos me comentaron que el winning valkyrie de ustedes de la marca cd se les ha roto el mío no no se ha roto todavía se ha quebrado un poquito el metal pero no se rompió realmente y se banca todo tipo de golpes todo tipo de batallas todo tipo de pelea por eso por eso por las dudas me compré me compré otro winning valkyrie de cd que no lo abrí simplemente lo tengo de colección ¿por qué? porque la idea es tenerlo nuevito impecable ya ya me estoy convirtiendo un poquito en disbell que comprabais solamente para coleccionar pero bueno es lo que hay tenemos al jameterios que está realmente hermoso lo probé y lo utilicé dos veces tengo que hacer el unboxing la review las pruebas técnicas todo realmente muy bueno vino buenísimo y el diseño es espectacular es un mask un necesario tener en una colección de Beyblade Gaia perdón Gaia Dragon si no me estoy equivocando de la generación Bakuten está buenísimo es bellísimo lamentablemente lo probé muy poquito para no romperlo le puse los stickers estas alitas son una porquería muy probablemente quizás cuando haga el unboxing y review lo desatornille y le quite esto porque a pesar de tener esta habilidad en la versión original Bakuten realmente le quita mucho desempeño trae un driver dash si no me equivoco este creo que es Hunter no me acuerdo creo que es el driver del killer de Exciser es un buen combo pero es bellísimo estéticamente está buenísimo es una réplica Bakuten le puse las estampitas tenemos a Ace Dragon un Ace Dragon no muy bueno no es que sea malo el plástico sino que el combo es pésimo trajo este disco de fuerza perdón Stink que no pesa nada muy poquito peso y trajo trajo un Jark Violeta color Dinosaurio que realmente es que realmente es malo pronto voy a comprar el Ace Dragon completo Deep Fenix con este pequeño bebé voy a hacer Perfect Fenix voy a grabar un montón de batallas este año 2020 la cantidad de batallas que voy a hacer con este bebé este bebé indestructible no se lo imaginan Killer Dexcizer voy a grabar la familia de Dexciter otra vez Dexciter mejor dicho este es de la marca Tornado es bueno yo pensé que era malo no es tan potente como de la marca CD voy a tratar de conseguir todos los Killers Dexciter en la medida que se pueda tengo en vista uno de Takara Tomy que lo voy a conseguir si puedo pronto me encanta Killer Dexciter y es un bebé que tengo que completar la familia completa de todo tipo Bujin Ashura verde este Bujin Ashura alternativo trajo cualquier combo cualquier combo pero ¿saben qué? lo estuve probando y testeando porque me parecía muy malo realmente es bueno eso es lo más llamativo de todo que realmente con este combo de Driver Spiral verde es muy bueno y me sorprendí pronto unboxing y review Wizard Fafnir Wizard Fafnir con Rubber de silicona poderoso bellísimo les debo las batallas ya las voy a grabar Dread Bahamut este Dread Bahamut es insuperable destructible tengo tantos videos que grabar por el amor de Dios voy a grabar un Versus 50 un survival de Dread Bahamut Violeta Barney el dinosaurio con Orbit Metal realmente poderoso a pesar de que gira a la derecha es indestructible muy bueno me divertí mucho con este Dread Bahamut cómprenlo y finalmente el querido y mamadísimo Chousy Aquiles así que chicas y chicos espero que les haya gustado mucho mi colección del año 2020 y les recuerdo que si voy a seguir reaccionando a Baked Colecciones tenganme paciencia porque hay un millón de videos para reaccionar y necesito tiempito así que muchas gracias por epa se movió un poquito la cámara cosas que pasan muchas gracias por ver el video por apoyarme siempre por hacer crecer el canal no se olviden de suscribirse al canal secundario que es Auron Bay y a mi cuenta de Instagram que es arroba victorcajal y de suscribirse a este canal que nos falta poquito para llegar a los 100.000 suscriptores nos estamos viendo en la próxima y chau chau chau